siguen siendo cobardes así como fue el asesinato de eddie monte fue un hecho cobarde siguen siendo cobarde en sus declaraciones siguen siendo cobarde en sus posiciones cobardes desde el momento que aquí no nos querían recibir estos documentos donde nosotros pedimos la investigación y hasta ahora pues creemos nosotros gracias a la presencia de los medios nos los recibieron ahora vamos a esperar si se dignan o tienen la valentía de contestarnos esta vez porque nosotros ya habíamos metido aquí y habíamos metido en el estado más en placer sol ahí también dejamos documentos con la doctora leila prado pero de ningún lado hemos recibido respuestas a lo largo de estos cuatro meses estar poniendo los recursos de ley si es apelar o si nosotros nos miramos a la vía particular cuatro escritos han introducido hasta la fiscalía bueno después de la denuncia que viene con su hijo 31 de mayo viene usted una segunda vez el 16 de agosto no fue recibida se me hizo esperar un montón de tiempo porque se hizo consulta aquí en la persona que me iba a recibir situación irregular porque aquí las funcionarias están con esa potestad de recibir los escritos a las representantes o directamente a la víctima en este caso en particular de donde no sé por qué hay tanta tardanza porque se consulta tanto sólo por recibir un simple escrito ustedes están siendo testigos de ello para que consulta cuando normalmente un ciudadano viene y se le recepciona un escrito que es simplemente un derecho de saber cómo va la denuncia hicimos por el asesinato de en cuanto tiempo que tiene que dar respuesta la fiscalía ante una situación según el artículo 25 del código procesal penal al que debe sujetarse al ministerio público son 20 días que ellos deben tener una resolución y como les decía hay casi cuatro meses sin respuesta sin saber que esta institución que por ley está mandatada a investigar está guardando silencio absoluto y sepulcral no entendemos por qué su abogada que lo representé en vida y representó hoy junto con la familia